¡Suscríbete! Ahí lo tenemos, con aceite de oliva, que ya lo tenemos calentito. ¿Y qué nos estás enseñando por aquí antes de que lo echemos? Hígado de rape. Hígado de rape, que tiene buen color. Sí, hombre, desde hoy, mira. Cómo se nota que lo han pescado todos los compañeros. A la cazueva. Además, si el hígado de rape ya pasa un día, ya hubiera cambiado un poquito el colorcito. Exacto, exacto. Venga, ahora dos rebanadas de pan. Dos rebanadas de pan y todo esto lo dejamos que se vaya haciendo y friendo con tranquilidad. Exacto. Yo te veo que tienes muy buena mano tú en la cocina, porque aunque Giuseppe es marinero, también es el cocinero aquí del Bonamar 2. Mira qué colorcito tiene ya el pan, los ajos y ese hígado de rape. Dime, Pilar. Yo quiero saber qué sensaciones tienes en ese pesquero. ¿Se mueve de verdad? ¿Mucho o poco? ¿Cómo estás? Se mueve un poquito, se mueve un poquito, pero muy poquito, muy poquito, porque lo tenemos bien amarrado. Además, de momento, la tormenta no ha llegado aquí hasta la Barceloneta, aunque las nubes... Mejor, mejor. Bueno, más que nubes, son nubarrones. Antes veíamos a Enric con el paraguas y nosotros aquí, bueno, nos hemos tenido que venir ya para adentro, a la cocina aquí del pesquero, por lo que pudiera pasar. Pero hemos tenido suerte en el avance cuando hemos presentado el plato. Oye, mira, y eso está muy bien, ¿eh? ¿Qué sensación? Sí. La barrera esa para proteger la sartén, la cazuela, además, para que no se mueva con el movimiento del barco y para apoyarse mientras cocinas, está muy bien. ¿Cómo sabe de pesqueros, Pilar? Porque me está hablando de esta barrerita que tenemos aquí, que vosotros la colocáis para que no se os mueva. Bueno, cuando hay mal amar, pues para que no se vaya la cazueva de un lado para otro. Bueno, aquí lo apoyan todo bien y no se escapan. Y le hemos visto que Josep estaba así apoyadito, cocinando y apoyado. ¿Lo ves? ¡Qué cómodo! Un poquito más. Hombre, hombre, aquí está muy cómodo. Y ya que nos ponemos, también te voy a enseñar que aquí, en la mar, está todo bien agarrado porque eso no es una canasta para encastar, encanestar, es para colocar el pan. En cestar. Muy bien, así me gusta que me corrijas, que a veces se me lengua la traba. Y es que así hablamos en Polonia. Nos pasa a todos. Me ha pasado a mí hace un rato. Es verdad, es verdad. Bueno, esto casi casi... Esto ya dice Josep que lo tenemos casi casi. ¿Qué te parece si lo vamos sacando? Bajamos un poquito el fuego y va a ir el hígado de rape, los ajitos y el pan. Aquí, al mortero que tenemos aquí, porque lo vamos a machacar bien. Machacar bien machacado. Así me gusta, Josep, que lo machaquemos con fuerza. Aquí vas a hacer una picada. Una picada. Ahí nos quedan dos ajos. Los recogemos con la espumadera. Ya lo tenemos todo en el mortero. Y yo, que tú, ya me ponía aquí a darle. Pero primero pondré las cananas. Anda. Las cananas. Que se vayan haciendo poco a poco. Me parece que las enseñemos, las cananas, porque también están recién pescadas. Y es un poco... Se parecen un poco a los calamares. Sí, sí. Casi mejor. Casi mejor, porque, claro, es de la zona. Lo pescáis vosotros. Lo vamos poniendo. Y cuando ha echado las cananas, ha saltado un poquito de aceite. Voy a hacer una de las cosas que más me gusta, Pilar. Que es intentar limpiar la óptica. Intentarlo solo, ¿eh? Seguro que al fin... Siempre la dejo empañada. A ver, a ver, hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Que mueva Gustavo la cámara. Eh, Gustavo, Gustavo, se lo dejo al gran Gustavo. Bueno, ahora voy machacando esto. Es que Gustavo siempre acierta. Dime que Gustavo lo ha hecho bien, ¿eh? No me vayas a dejar ahora mal. A Gustavo se le da un poquito mejor que a ti, Germán. Muy bien. Aquí tenemos las cananas de la sartén. Y mientras, Josep estaba machacando, pero claro, ahora se le ha apagado el fuego. Lo hemos encendido y se pone con el mortero. Dale con fuerza. ¿Ves? ¿Por qué lo estamos machacando todo? Para que se deshaga todo. Se deshaga todo porque esto luego lo vamos a utilizar en estos fideos a la cazuela. Exacto. Y cuando lo tenemos bien machacado, ¿qué le echamos? Ah, ahora viene el secreto. Ya te lo explicaré. Hombre, explícamelo, explícamelo. No me tengas aquí con la duda. Pues le vamos a poner el vaso de vino. ¿Te parece que se lo echemos, ya que lo tienes aquí todo bien machacadito? Ah, espera un momento. Josep va a su ritmo. Claro, claro, porque en el mar cuando cocina no viene aquí nadie a meterte prisa. Exacto. Exacto. Me estás dejando tú bien entre lo de proa, popa y todo esto me estás dejando tú fino fino. Ahora ya está bien machacado. Y ahora sí que va el vasito de vino blanco. Ahí, venga. Y lo reservamos. Ahora lo reservamos. Porque ya las cananas están cogiendo ya colorcito. Y nos están atacando un poco. El aceite que salta. Bueno, sí, tenemos fuerte marejada aquí ahora mismo en la cacerola. Un poquito. Qué color más rosado tiene. Sí, es, qué bonitas son. Oye, Germán, ¿se pasan muchos días en altamar? ¿Os pasáis muchos días por altamar, Josep? Toda la semana. Toda la semana. De lunes a viernes. Además, madrugáis un montón. A las cuatro y media de la mañana. A las cuatro y media de la mañana, al mar, a pescar. Y hasta las seis, seis y media de la tarde. ¡Ey! Esa me ha dado. Te lo aseguro. Bueno. ¿Qué le añadimos aquí a nuestras cananas? Ahora le pondremos la cebolla. Para que se vaya mochando un poco. Exacto. Y decimos que tú eres pescador, pero también eres el cocinero. ¿Para cuántos compañeros cocinas aquí? Para cinco. Para cinco, pero... Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Como si fuera para ocho. ¿Quién es el que más come? Xavi. Xavi, que lo tenemos por ahí. Que te come como una lima, ¿no? Madre mía. Tengo de hacer siempre doble... Doble ración para él. Bueno, ¿ves? Ahora se va pochando la cebolla. Ya está cogiendo colorcito estas cananas, que podríamos utilizar también calamares, si no tenemos cananas. Y la cebolla. Y ahora, ¿a por qué vamos? Ahora, cuando esté la cebolla un poquito más hecha, le echaremos la picada. ¿Te parece que se la echemos? Porque yo quiero también que vea Pilar este mortero, ¿qué cuántos años tiene? Este mortero más de cien años, creo. Más de cien años, o sea que lo tenemos centenario. ¿Me atrevo otra vez a limpiar por aquí? Venga, un poquito. A ver. Un poquito. Es que las cananas nos han atacado y no veas cómo nos han puesto. Voy a comprar. Hoy compro, ¿eh? Dice Gustavo que sí. Y vamos a introducir nuestra picada. Que no veas tú cómo pesa el mortero de los cien años, pero claro, como estamos aquí en el mar, pues tampoco se pueden mover mucho las cosas. Venga, a ver. Ahora se va expresando. Y vamos a por un fume de pescado que también has preparado tú. Sí, lo tengo echado. Está hecho con la cabeza del rape. Pues vamos, vamos allá. Que aquí hemos aprovechado todo lo que nos han pescado los compañeros. Ahora le pongo el tomate. El tomate. Para darle un poquito de colorcito. Ahí está. Muy bien, muy bien. Veo que no te olvidas de ningún paso. Cómo se nota que el cocinero eres tú. Que aquí hemos aprendido además de otros marineros a cocinar. Exacto, exacto. Qué color y qué pinta tiene esto y aquí. Y ahora sí. Ahora ya echamos el fumé. Un poquito de sal. Oye, Germán. Dime, Pilar. ¿Y cuándo nos ve Josep? Si se pasa toda la semana en Altamar. ¿Perdona? Me he quedado ahí un poco que no te he entendido. ¿Que cuándo nos ve Josep? ¿Cuándo ve el programa? ¿Cuándo ves el programa? Por la tarde, ¿eh? Porque luego llegan aquí sobre las tres y media de la tarde. Apañan todo lo que han pescado. Y luego ya se va a ver España directo, que lo sé yo. Esto es el fumé que he hecho de la cabeza del rape. Y ya lo he hecho yo porque estás agarrando aquí tú la cacerola. No, espera, ya lo digo. Ah, no, directamente. No necesita aquí el cazo ni nada. Ya te digo yo, Pilar, que Josep va a su ritmo. Muy bien. O sea, llega tiempo a casa para ver España directo. Eso está muy bien también. Por supuesto, hombre. Lo dejamos que hierva y vamos a por el rape. Que lo tenemos aquí, que hay que cortarlo un poquito. En cuatro piezas. En cuatro piezas. Vamos a ver. Que lo pueda ver Gustavo, este rape que hemos pescado, nada, dos horitas antes de meternos aquí en la cocina del pesquero. Esto es una experiencia única que estamos viviendo en España directo, todos los compañeros de aquí y todos los que nos estáis viendo desde casa. Lo cortamos en cuatro trozos. Lo tenemos ahí preparado. Le echamos un poquito de sal. Y cuando esto, tenemos aquí ya nuestra cazuela casi hirviendo. Vamos a por esas gambitas. Mira, mira qué pinta tienen. Y también los fideos, que no nos falten. Porque lo último que vamos a meter en nuestra cazuela es el rape. ¿Y esto ya cuánto tiempo lo tendríamos que dejar? Ahora unos 10 minutos, 12. Pero que no nos falte el rape, ¿eh? Exacto, exacto. Qué bueno tiene que estar eso, ¿eh? Ahora lo pondrá. Pues ahora lo vamos a comprobar, Pilar. En cuanto Josep introduzca aquí los cuatro trozos de rape, dejamos que esto se haga en unos 20-15 minutos. ¿Y te vienes conmigo a la mesa? Porque tenemos aquí a Luis, a Xavi, el que nos come como una lima. Y yo te voy a enseñar cómo quedan estos fideos a la cazuela. Mira qué pinta, Pilar. Con hambre no os vais a quedar. Díselo a Xavi, ¿eh? Que no se va a quedar con hambre esta vez. Tenemos además todos la cuchara, tenemos la camiseta del hospitalet, la bufanda del Barça. Hoy no hemos traído ninguna del Atleti de Madrid. A ver qué pasa con el Real Madrid. ¿Y qué os parece si vamos a por los fideos que ha preparado aquí Josep? Venga, al ataque, chicos. Bueno, Pilar, a tu salud. Fideos a la cazuela. ¿Qué pinta tiene Josep? Tiene que estar buenísimo. Rico, ¿verdad? Una receta que nos han preparado desde un pesquero. Gracias, Germán. Gracias. Gracias. Gracias.